Estuve en la cancha siempre, desde los 7 años a los 18 años, la final del 99 estuve en la cancha. Porque yo jugaba en el Atlas y conocía a un compa, era hijo de Enrique Venegas que era el gerente del Atlas en esos tiempos. Y siempre se sentaba en la 10, en el balcón de la 10. Entonces también para mí en el balcón 10, de la puerta 10, daba en el conocimiento. Ahí, ahí está mi jefe, todo el mundo ahí, no puedo darse en el lado, ¿verdad cabrón güey? Mucha gente sí, güey, Atlas y vamos a ganar. Yo es más pedo, un transfólogo, más que fútbol, es otro pedo. Y ahora cantar ahí, güey, no mames, no, nunca me soñé así. Pues loco, yo hice la rola porque yo la quise hacer, güey, nunca el club me pidió hacerla, Nadie me pidió hacerla, güey, yo la quise hacer y nunca pensé que fuera a pasar lo que pasó, güey. Pero ahora cantar ahí, güey, no mames, no, nunca me soñé eso, güey. ¡Sú pistola! ¡A Hermond6! ¡A Hermond6! ¡A Hermond6! ¡A Hermond6! ¡A Hermonds! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!